¿Te has preguntado alguna vez qué es tener tinta en el alma? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Hoy les voy a presentar un lugar donde cada rincón está tan lleno de detalle y tiene una gran intención que ninguno puede pasar desapercibido. Estoy aquí en el corazón de una tienda llamada Alma Tinta, donde de primera te das cuenta del montón de cositas y detalles que puedes encontrar tanto para ti mismo como para regalar a cualquier persona. Y como les dije aquí, cualquier rincón cuenta una historia, pero quiero que hoy conozcan a la emprendedora que está detrás de todo este sueño. Conozcamos a esta administradora de su propia empresa, una mujer muy creativa y gran artista, pero sobre todo una gran persona. Ella es Diany Tapia. Hola comunidad Naranja. Bueno Diany, cuéntanos tú mismo qué es Alma Tinta. Bueno, la tinta es ese espacio donde uno siempre llega, se inspira e encuentra esos artículos que a veces uno no sabe si quedárselos o regalarlos. Vienen muchas chicas, sí, pero también tenemos muchos clientes hombres que vienen a buscar esos regalos para sus novias o para sus hermanas o para cualquier chica de su familia que sabe que le puede gustar todos los artículos que hay. Y más allá de que yo sé que aquí está Tiena, este lugar súper increíble, sé que Diany como Alma Tinta, como propósito personal, también tiene algo mucho más grande porque aquí donde la ven ella es tremenda artista con el lettering, o sea, hace muchas cosas de las que están aquí a mano hechas por ellas mismas en su diseño, pero también vienen personas a aprender y a conocer un poco más, más que llevarse un regalo. ¿Qué más podemos encontrar en Alma Tinta? Bueno, Alma Tinta, sí, como lo dices, hemos creado una comunidad, no me quedé solo en, bueno, listo, hago artículos, sí, lo sé hacer bien y lo vendo, sino y qué tal que otra gente también aprenda a hacerlo para que con sus propias manos pueda inclusive soñar en tener emprendimientos no iguales, pero sí que creen en su propio camino. Entonces me encanta ser parte de esas historias también que se han desarrollado a partir de lo que somos. Pero mira, Alex, te voy a mostrar un cuarto secreto que solamente lo conocen las chicas que vienen a aprender a que Alma Pinta y que hacen magia, literal, con sus manos. La privilegiamos nosotros. Y hoy la meta para que conozcan el trabajo y el arte de Diany es que me va a enseñar en mi mano no artística cómo hacer algo en lettering. La meta de hoy es que aprendas a escribir en lettering lunes naranja. Vale. Palabra, súper fácil. Facilito. La meta es que yo haga esto también igualito y mejor que lo que siento. Bueno, comparando, definitivamente soy un desastre aquí haciendo este trabajo. Para nada, Alex. Esas son las cosas que precisamente tratamos de que ocurran aquí en Alma Pinta Lab y es que las personas que creen que no son capaces o que tienen dos manos izquierdas, como a veces me dicen, puedan enfrentarse a sus pensamientos a veces que tenemos ante las cosas nuevas y descubrir, bueno, si no sé, cuál es la manera correcta de hacer. A ver, no puedo, no sé, pero la mujer que puede entender. Exacto. Y créanme que aquí no tuve mucha, pero créanme que sí tengo bastante paciencia. Para que pasemos de esto a esto. No, hay caminos que recorrer, pero siempre se puede si no tiene determinación, si le pones el amor a esto y todos los días, obviamente, practicamos un ratito. Y como ustedes saben, Alma Pinta es de nuestros patrocinadores en nuestro evento de la Comunidad Naranja, donde hablamos de emprendimiento, donde hablamos de todo esto que reúne a las personas para hacer crecer y conocer más allá de sus propios negocios. Y lo que hicimos en algún momento fue crear este tipo de detalles, para lo que son speakers del evento. Y lo que hicimos en este momento fue, vamos a darles algo que inmortalice una frase que ellos mismos tengan, hecho por esta artista a mano del lettering, y que eso ya es como insignia de nosotros, y saber que en nuestro evento siempre los speakers se llevan un regalo de Alma Pinta. Alex, pero siempre le damos un speaker. Se me ocurre esta vez que podemos hacer uno, pero para alguno de los participantes. Uno para el público. ¿Qué tal si ahora entre tú y yo, ya para finalizar el video, solo las personas que hoy estén de asistencia en el evento de la Comunidad Naranja podrán llevarte la oportunidad de inmortalizar una frase en un cuadro de Alma Pinta? Me parece perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora, entre mi persona y mi mano, mentira, lo voy a hacer, tía, no vemos lo que tiene que darlo horrible, vamos a hacer un cuadro especial para las personas donde ellos hoy, que adhiremos con un elemento, te ganarán la sorpresa de un regalo puro. Me encanta, me encanta la idea. Dale, hagámoslo. Y recuerden que mi nombre es Alexandro Fernando Abuchaybe y les mando un fuerte abrazo totalmente naranjado hoy, aprendiendo algo nuevo y en compañía de Yanny Tapia de Alma Pinta. Así que será un placer y un honor verlos nuevamente en un nuevo Lunes Naranja. Chao. Chao.